MUNDODESCONOCIDO 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 Buenos días y... ...bienvenidos a... ...mundo desconocido punto es. Orons... ...fine... ...que así se llamaba. Este sabio que vivió hace... ...muchísimos años. Nació en Francia. Y vivió durante finales... ...del siglo XV... ...y principios del siglo XVI. Yo diría que mediados del siglo XVI. Más o menos. Este sabio hizo de todo. Era matemático, médico, astrónomo... ...cartógrafo, arquitecto... ...profesor... ...no sabemos que especialidad le faltaba. Lo cierto es que era un hombre... ...de los más... ...inteligentes que había en la época. Una gran mente. Una mente brillante. Pero este peculiar personaje... ...después de... ...con tan sólo 40 años... ...después de haber descubierto... ...América por parte de Cristóbal Colón... ...porque además fue contemporáneo de Cristóbal Colón... ...después de esos 40 años... ...redactó una serie de mapas... ...imposibles. Imposibles para su época. Porque en esos mapas... ...como el que estáis viendo aquí... ...aparecen datos... ...que no se conocían... ...entonces. De hecho son datos que se han descubierto... ...en el siglo XX. Vamos a centrarnos... ...en estos desconcertantes mapas... ...concretamente en este que veis aquí. Que fue, creo... ...dibujado en 1632. Unos 40 años después del descubrimiento de América. No había dado tiempo para descubrir el resto del planeta... ...y poder hacer un mapa de estas características... ...pues Orons... ...lo consiguió. Lo cierto es que... ...en este impresionante mapa... ...vemos entre otras cosas... ...la Antártida. Y además le dedica un espacio muy importante. La Antártida. La pregunta es que como 40 años después de descubrir América... ...consigue toda esa información de las costas de la Antártida. Las costas completas de la Antártida. Pero es que hay mucho más de fondo. Este señor dibuja la Antártida... ...libre de hielos. Como pudo dibujar la Antártida libre de hielos... ... 40 años después del descubrimiento de América. No había tantos barcos que hubiesen circunnavegado la Antártida. ¿Cómo es posible? Hay más cosas. Fíjese... ... atentamente en Groenlandia. Groenlandia. Groenlandia está dibujado como dos islas. Sabéis que en la actualidad Groenlandia es una isla. Pero es que se ha descubierto... ...que Groenlandia son dos islas. Que están unidas... ...por una enorme masa de hielos. Una enorme y gruesa capa de hielos. Una en esas dos islas. ¿Cómo pudo Orons... ...saber ese dato? Para mostrarlo... ...en su mapa. ¿De dónde obtuvo esta información? Pero las sorpresas no terminan aquí. Porque es que hay mucho más. Son constantes. Veréis. A finales del último periodo glacial... ... aproximadamente... ... hace unos cuantos miles de años... ...existía... ...entre lo que es... ...Siberia y Alaska... ...un puente... ...un puente natural. Estaban unidos. Creo que ahora mismo... ...lo que aparecen ahí... ...son las llamadas islas Aleutianas. Estoy hablando de memoria. Bien, pues entonces... ...por entonces... ...hace miles de años... ...existía un puente... ...un puente natural... ...que tenía ni más ni menos... ...que 1.600 kilómetros de ancho. Imaginaos... ...las aguas habían bajado... ...los continentes estaban helados... ...y... ...en esas aguas... ...o en ese mapa... ...disculpad... ...en ese mapa... ...efectivamente... ...aparece unida... ...Alaska... ...con... ...Siberia... ...por un puente de 1.600 kilómetros de ancho. ¿Cómo es posible que Orón supiera ese dato? ¿De dónde obtuvo esa información? El señor Orón Sfine. ¿Cómo es posible esto? 40 años después del descubrimiento de América. Pero vamos allá. Porque hay más cosas. Las proporciones continentales. Como veis, Orón Sfine, el hombre dibujaba muy bien. Hacía buenos mapas. No revela sus fuentes. Pero desde luego la precisión que entregaba en aquellos mapas... ...es enorme. Las... ...la precisión continental... ...indica... ...que la tierra que dibujaba este hombre... ...dista en la proporción... ...a la que en la actualidad tenemos... ...en 80 kilómetros. O 50 millas, más o menos. Una gran precisión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La verdad es que sí que es cierto que este hombre era matemático... ...era por supuesto cartógrafo y otras muchas más cosas. Pero... ...o tienes un satélite... ...o tienes un montón de sistemas de navegación... ...que... ...puedan hacer una cartografía correcta... ...o es que ese dato no lo... ...no lo consigues con tanta precisión. Pues este hombre... ...lo obtuvo... ...hace... ...400 años. 500 años. 400 por ahí. Hay más datos curiosos. Fíjese usted... ...en este punto. Al final... ...en la punta... ...sur... ...del continente americano. El Cabo de Hornos. Ve usted que aparece un poquito desproporcionado... ...o incluso parece que está mal orientado. Aquí se equivocó Orons. Cometió un grave error. Pues no. Según una serie de estudios geológicos... ...efectuados en el año 1957... ...indican que si bajase el nivel oceánico de las aguas... ...el Cabo de Hornos sería así. ¿Cómo pudo descubrirlo Orons? ¿Quién le entregó esa información? Alguien lo tuvo que ver. Pero si es que en el mapa han encontrado... ...50 puntos de precisión geológicos imposibles para la época. Y no puede ser casualidad. Debieron hacer un estudio de... ...probabilístico... ...de qué posibilidades había que este señor se inventase las cosas. Y es que la cifra que salía era astronómica. Es imposible. Este señor recogió la información de algún sitio. Y yo os aseguro desde aquí... ...que en el siglo XVI, en el siglo XV... ...no había satélites. Él sabía perfectamente que aquellas zonas eran así. ...de dónde recoge esa información. Hay unas... ...unas teorías... ...que hablan... ...porque resulta que los chinos... ...también tienen mapas de esas características. Los antiguos mapas chinos... ...muestran... ...datos imposibles. Algunos de los mapas chinos. Se piensa o se sospecha que existe... ...una fuente... ...de dónde vienen todos esos mapas. Una fuente... ...situada aproximadamente en Oriente Medio. ...que sería la antigua Sumeria. Como que... ...alguien... ...recoge toda esa información... ...la información se dispersa... ...hacia el este y hacia el oeste. Hacia los dos lados. Es recogida... ...por cartógrafos... ...y plasmada en sus obras. Como fue por ejemplo el mapa de Piriréis. Se dice o se cuenta... ...que aquella información fue recogida y recopilada... ...perfectamente documentada... ...dentro de la perdida biblioteca de Alejandría. Que es... ...de dónde emanaría... ...la fuente... ...de todos estos datos. Claro, no me extraña que quemasen aquella biblioteca. La quemaron en múltiples ocasiones. Si es que no hay cosa más peligrosa que el conocimiento. Para todos los poderes establecidos. Independientemente de las épocas en las que... ...aquel conocimiento... ...hubiese perdurado. O hubiese existido. Mantener a la gente en la ignorancia... ...es una forma muy básica de control humano. Evidentemente... ...un país... ...donde todo el mundo tiene un alto nivel cultural... ...sería ingobernable para estos poderes... ...que en estos momentos nos gobiernan. No se podría gobernar. O no lo podría gobernar. Porque todo el mundo sería consciente... ...de que les están... ...haciendo un juego sucio. En estos momentos... ...y no quiero derivar... ...porque no me gusta saltar a este tipo de temas. Pero... ...es que créame usted. En estos momentos... ...aciados de la historia... ...es... ...cuando... ...más... ...hace falta que... ...despertemos... ...a este tipo de situaciones... ...en las cuales nos vemos envueltos. No es la primera vez que sucede. Todos los siglos han tenido sus sombras. Incluso antes de Cristo. Y ahora mismo estamos viviendo en una de esas sombras. Busquemos la luz. Si al final... ...la victoria o el cambio de todo esto... ...solamente se puede hacer desde una posición individual. ¿Quiere cambiar el mundo? Cambie usted el mundo. Desde su eje personal. En todo aquello que día a día haga... ...hágalo... ...por cambiar este mundo... ...a mejor. Bien, voy a dejar esta parte filosófica... ...que a veces me puede y la tengo que soltar. Y no quiero... ... alargar más este vídeo. Como siempre decimos... ...sin más... ...desdemundodesconocido.es... Nos vemos... ...en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.